Hola, bueno, quiero a través de este medio agradecerles a todos el saludo y el cariño que me mandaron por el festejo de mi cumpleaños número 35. La verdad que nunca esperé recibir tantas muestras de afecto, de cariño, los mensajes que me mandaron, que no hacen más que sentirme muy contento y orgulloso de representar y de vestir la camiseta del club que tanto queremos. Así que, de vuelta, muchas gracias, me siento un privilegiado que no sé cómo, qué he hecho para recibir tanta muestra de cariño. Así que la verdad me sobrepasó, me emocioné mucho ver y leer cada uno de sus mensajes y a cada uno de ustedes les digo muchas gracias.